En respuesta a la demanda de los habitantes de la colonia Defensores de Puebla de esta ciudad de Morelia para reparar las vialidades que se encuentran dañadas en la zona, la Secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad, Joana Margarita Moreno Manso, informó que ya tuvo un acercamiento con el encargado del orden y aseguró que ya existe un proyecto para reparar una de las vialidades principales con el Programa Anual de Inversiones 2024. Sí recibí al encargado del orden de Defensores de Puebla y decirte que en el PAI 2024 sí ya hay una vialidad para la zona, no recuerdo ahorita exactamente el nombre de la calle, y me entregaron ya las solicitudes de otra vialidad que ellos quisieran que se trabajara, si de ser posible, en el 2024 y si no en el 2025. Entonces estamos trabajando en conjunto con el Secretario de Obras Públicas para ver qué vialidades se pudieran atender este año con obra institucional, así le llamamos a la obra que ejerce directamente la Secretaría de Obras Públicas, como puede ser un asfaltado, un riego de sello, es decir, alguna solución más ágil o más sencilla, pero también ya les recibimos y se hicieron las inspecciones para ver qué posibilidades hay de incorporar alguna otra vialidad para el PAI 2025. En este PAI 2024 ya tienen una vialidad que fue gestionada por el encargado del orden de Defensores de Puebla. Entonces la verdad, pues estamos en la mejor disposición de escucharles, de atenderles como a cualquier otro vecino de toda la ciudad. En cuanto al supuesto riesgo de colapso de al menos 40 viviendas de la colonia vecina a Los Laureles, Joana Manso refirió que los afectados tienen que acudir directamente a la Coordinación de Protección Civil para que ellos emitan un dictamen y valoren si se requiere realizar algún tipo de obra de mitigación. Eso es a través de Protección Civil, pues yo invitaría aquí aprovechando los medios a los vecinos a que se acerquen a la Dirección de Protección Civil, se hace un dictamen para ver el grado de riesgos, se les sugieren también algunas obras de mitigación o de contención de riesgos como puede ser algún muro, algún colector o pueden ser a veces obras muy sencillas desde algunos topes para desviar el cauce del agua, es decir, si se hace, se hace en conjunto con Protección Civil y después obras públicas, nosotros podemos apoyar o el Instituto Municipal de Planeación puede apoyar con algunos datos o con información, pero sí digamos que es una responsabilidad de Protección Civil y si hay alguna obra de mitigación que se deba programar, Obras Públicas nos lo hace saber para programarlo en el Programa Anual de Inversión. Si es algo, digamos, de vital urgencia, pues se tendrían que hacer adecuaciones al PAI 2024, es decir, hacer alguna adecuación, cancelas alguna obra. La titular de Sedum agregó que continúan dando solución a las peticiones de estos ciudadanos para poder llegar a una solución definitiva en la colonia. José Alberto López en las imágenes reportó para Noti 13, Amairani Gutiérrez.